¿Por qué los poemas están repetidos en el canal de YouTube? Es que permite unir esta distancia y achicar estos dos fragmentos para una conversación única. Desde esa conversación única aparecen distintas voces, tonos y colores. Cuando estos amigos me pidieron hacer los poemas para poderlos decir con una voz cálida como la que tienen, me preguntaban, bueno, pero ya está repetido. No, está bien escuchar el mismo poema, pero con distintas tonalidades, con distintos colores y voces, me permiten, por lo menos a mí, tener la posibilidad de moverme y sentir-pensar. Muchas gracias.